El domingo cuando vino la ministra para el almuerzo, también vino con su gabinete que tuvimos una jornada de trabajo a las 10 de la mañana acá en nuestro hospital donde se hizo un recorrido por todas las instalaciones y como vos lo mencionás, ya había llegado la aparatología para esta sala de esterilización nueva que se va a hacer que es muy importante para el hospital porque si bien no tiene un impacto previsual o sanitario tan importante desde lo estético, desde lo funcional porque es algo que sirve mucho para la seguridad del paciente esto directamente hace que disminuyan o bajen a lo mínimo posible todo lo que significa las infecciones intrahospitalarias así que desde ese punto de vista funciona muchísimo mejora la respuesta sanitaria de nuestro hospital principalmente en las áreas que tienen relación con el quirófano así que realmente es muy importante porque es el área que no había sido intervenido nunca desde el punto de vista de edilicio en el hospital, así que mejora toda esa infraestructura y vamos a tener esta sala nueva de 160 metros la actual tiene aproximadamente 40 metros con toda esta aparatología de última tecnología como te digo directamente impacta sobre la salud o los resultados que tienen los pacientes después de alguna intervención en nuestro hospital si se habla tanto de los virus intrahospitalarios que es importante que el profesional que trabaja como el paciente estén tranquilos en este sentido que está todo muy bien esterilizado así es, nosotros las máquinas que teníamos de esterilizaciones ya tenían algunos problemas, tienen sus años así que este pedido y esta gestión que se hace la verdad que realmente es muy oportuna desde el punto de vista de edilicio y también de la renovación de la aparatología de última tecnología bueno, queríamos consultarte por el fin de semana porque llegó una persona herida de Cruz Alta y también lamentablemente un chico que está en terapia por un accidente cerca de Inrivilla bueno, con respecto al herido por el arma está en sala común ya se hizo la extracción, se hizo la intervención y ya es dado de alta a Cruz Alta que es su ciudad de origen donde va a seguir ahí con sus curaciones en el hospital municipal y con eventuales interconsultas con el traumatólogo en nuestro hospital así que un paciente que está fuera de riesgo está totalmente fuera de peligro es un paciente que está fuera de riesgo y ya tuvo la intervención el otro paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva es un paciente de becerro que venía en el automóvil donde lamentablemente falleció este chico de 15 años está en la unidad de terapia intensiva estable con una fractura de fémur que necesita cirugía y la colocación de un clavo endomedular que ya está gestionado pero bueno, teniendo en cuenta la cinemática y la gravedad del accidente él sigue en monitoreo en la unidad de terapia intensiva pero está respirando por sus propios medios y hasta el momento presenta estabilidad también tiene una fractura de húmero y clavícula que eso no necesitan hasta el momento intervención quirúrgica es un paciente que se encuentra estable pero con la cinemática del accidente digamos por eso se lo mantiene y se lo controla en la unidad de terapia intensiva bien el chico de 15 años ya llegó fallecido aquí al hospital sí directamente hizo su ingreso al amor judicial no tuvo atención sanitaria bueno del fin de semana se desprende algo más este Eduardo de los controles médicos de la guardia tuvimos mucho trabajo pero bueno esto claramente fue lo más lo más dramático y sí aprovecho que vos me preguntaste antes para agradecer a toda la comisión que está trabajando por estos 100 años del hospital que tuvimos el almuerzo como vos también me consultaste que fue la verdad que muy bien con la visita de las autoridades estuvo el ministro Masey la legisladora Rinali tuvo la intendenta la verdad que estuvo muy bien y agradecer aprovecho la oportunidad a esta comisión que está trabajando que empezó con una iniciativa de nosotros los directores y se fueron sumando y no solamente se ocupan o se ocuparon de organizar todo el almuerzo que salió muy bien se agotaron todas las entradas sino que están viniendo todos los sábados a la mañana a trabajar y a embellecer el hospital consiguieron donaciones para pintar todas las fachadas externas bueno están haciendo un trabajo realmente muy valorable y con mucho cariño para nuestro hospital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!